¿Ha cogido Luis? ¿Ha cogido Luis? El profesor A ver, ahí también Menos Bueno, esto no lo llevo bien ya Son una república y todo de hoy Chicos, acabo de estudiar ya Es domingo, es por la noche Acaban de salir las elecciones de España Para que no sepáis que es Latinoamérica en España Ha sido el 28 de abril Las elecciones generales para elegir el nuevo presidente del gobierno Estaba claro que Al dividirse tanto el voto entre 5 partidos Va a haber mucha dificultad para salir el ganador Chicos, mañana tengo exámenes Aparte de todo este rollo político que os acabo de meter Tengo exámenes, muchos exámenes Demasiados exámenes Una burrada, tengo 7 exámenes la semana que viene Pero no solo eso, sino que tengo una semana de descanso Luego tengo otros 7 exámenes Y luego 2 semanas y otros tantos exámenes de selectividad ¡Nice! Así que chicos, este vídeo os voy a hacer un resumen de la semana De esta semana que viene Que aún la estoy viviendo Que lo vais a ver Vais a ver mis reacciones entre los exámenes De cómo han salido Vais a ver mis sensaciones de cómo Cómo creo que van saliendo Cómo los voy sacando Qué técnicas estoy llevando para estudiarlos Cómo estoy llevándolo todo Y recordad Todavía estoy lesionado Bueno, todavía estoy lesionado No estoy lesionado, estoy curado Pero todavía estoy recuperándome Chicos, me dejo enrollar ya He terminado de repasar literatura Y en este caso de historia Así que bueno, de momento vamos a fijarnos en estos Vamos a ir partido a partido Porque si ya me fijo en los del jueves y el viernes Ya me vuelvo loco Nos vemos mañana chicos Vamos a dormir, vamos a descansar Y vamos a intentar hacer lo mejor posible ¡Razad por mí! Chicos, fin del primer día Hoy el examen de lengua salió bastante bien Os voy informando Me veis aquí tirado en la cama Bastante cómodo por cierto Es porque voy a estudiar desde aquí Esto le pasa porque está todo el día en colegio De arriba para abajo Por la pierna andando Y se me ha cargado No, no es nada malo Simplemente que se me carga de tanto andar No estoy acostumbrado a andar tanto Entonces la estoy viendo aquí La pierna Como podéis ver En reposo Y mientras estoy aquí estudiando los apuntes Que como veis La guerra civil Aquí ya me estoy a la segunda república Que era el otro que decía la historia Y para los que me preguntéis cómo estudio Chicos Yo estudio historia de la siguiente manera En primer lugar Atiendo en clase mogollón Eso es lo más importante que os puedo decir De historia Pero aunque parezca que no Es una asignatura que si tú Atiendes en clase Y más o menos vas entendiendo Por qué pasa lo que pasa Como si fuera un cuento Como si fuera una película Hacedme caso que luego Cuando vayáis a estudiar de verdad Y os hagáis resúmenes Yo me hago resúmenes siempre De lo que estudio en el libro Os va a quedar mucho más claro Una vez lo leáis otra vez Os lo recordéis Y lo entendáis Lo vais a tener que escribir Y al escribir ya estáis otra vez recuperando Cuando lo escribáis Volvé otra vez a leerlo Lo que habéis escrito Suprayad las partes Más importantes Para que luego para leer Y repasarlo sea más fácil Y a partir de ahí a estudiar Y luego Lo último que hago definitivo Es esta especie de lista De guerra civil Segunda república Y simplemente pongo Los títulos Los bolitos Los puntos que tengo que ocupar Tienen que acabar Pero ya Chicos ¿Aquí tú Kike? ¿Qué tal? ¿Qué ha ido el examen Kike? Nada, yo historia Nada, yo hago ya Al global Al global Latín Latín bien Pues eso Bueno Vamos a comer ahora Que hay mucha hambre Y luego os cuento Y luego Chicos Luego me hace gracia Ver como gente De mi edad De mi curso Pueden putas excusas A la hora de entrenar Tío Eso es lo que no tienes tiempo O a lo mejor no tienes ganas Joder, si la salud siguiente La cantidad de cosas que ponemos Agradecido deporte Venimos de clase cansados Vale, lo entiendo Yo también me veo cansado de clase Pero coño Esto no te va a hacer estar más cansado Esto te va a hacer estar más vivo Mover el cuerpo El cuerpo realmente no ha nacido Para estar Sentado en una silla Un montón de nos estudiando Han nacido para estar activo Para estar en movimiento Para meter una carga A un desarrollo Tú piensas que en la antigüedad Estamos acostumbrados A estar corriendo todo el día A estar huyendo de sitios A estar moviéndonos Todo el rato Y ahora que pasa Que estamos todo el día sentados Ya no es un problema Eso hay que cambiarlo Nada chicos Vamos a seguir entrando Ojo chaval El look Que me acabo de cazar 2008 eh Chicos O sea Look 2008 total 20 eh Vamos a seguir estudiando Por dios Entonces tenemos el propósito de Nietzsche Que era estudiar la genealogía De la moral judio-cristiana Con la finalidad de descubrir Los impulsos La voluntad del poder Chicos Tercer día de esta semana de exámenes Y el planteamiento este va a ser guay ¿Vale? Es miércoles Fiesta Ayer me pude ir a cenar con mi colega Pablo Y mi colega Juan Estuvimos muy del chill Hoy Hoy se plantea algo diferente Hoy me he despertado He desayunado Y ahora me he postea con filosofía Porque mañana tengo tres exámenes ¿Vale chicos? Y eso, eso vamos a hacer hoy Eh... Un poquito más Chicos Bien, buenos días Hemos empezado ya la mañana repasando filosofía Va a ser el segundo examen que tenemos hoy Primero empezamos con inglés Inglés nombra de miro Voy a ir bien a entrar pelo al examen No tengo nervios en ese aspecto Pero luego cuando acabe inglés Rápidamente a repasar filosofía Porque es la que más me preocupa hoy Y luego ya psicología Psicología es la... Más sencilla digamos De las de teoría Así que bueno ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo básicamente a... A poco de empezar el examen Pillar núcleos Es decir, si yo tengo una teoría de 15 páginas Mi método ahora para poder repasar todo es... Leerme el texto y decir Vale, es verdad De este texto hay que sacarme Tengo que sacar esta idea y esta idea y esta idea ¿Sabes? Entonces de cada página y media o de página Saco como media página Os cuento que tal ha ido el día Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Toma Toma ¿Cuánto? Un minutito Un minuto Un minuto Un minuto Chicos Nada chicos Vamos a comer Vamos a comer Bueno chicos, la verdad que estoy más tranquilo aquí Y no hay tanto ruido del externo Nada, deciros eso, que ya me ha salido bien Ahora vamos a comer Y ahora toca el último examen que es el de... Psicología Examen fatilísimo, examen que todo el mundo dedica a la hora de antes para estudiar Así que yo creo que saldrá bien Pero bueno, eso Hoy va a ser un día larguísimo Porque va a ser a las 5 y de clase Y después me toca estudiar mates y economía Que es lo que salen mañana y disfruta la definición Chicos Fin de exámenes Y os voy a contar Qué es lo que ha pasado hoy Hoy como sabíais Tenía examen de mates Y de economía Bien Deciros que el examen de mates Ha ido bien Bueno a ver Ha ido bien Ha ido regular ¿Qué pasa? Que hay que ser estratega Yo como os he dicho siempre En vídeos anteriores Tienes que ser estratega en segundo bachillerato No puedes ir a saco a todas Tienes que ser estratega Entonces que pasaba Que yo mates Evidentemente Exige un nivel De preparación increíble Y ese nivel de preparación Me iba a provocar Que a lo mejor A historia le dedicará menos tiempo A filosofía le dedicará menos tiempo A lengua le dedicará menos tiempo Entonces Evidentemente Yo ya sabía que tenía Un 9 en la primera evaluación Un 6 en la segunda evaluación Y en esta evaluación Era la que peor mía Porque era Entraba estadística Probabilidad Integrales Entonces era más difícil Entonces ¿Qué pasa? Que me puedo permitir Más bajadas en esta ¿Sabéis? Porque así luego al final equilibra Y consigo llegar a todo Lo que os digo es pura estrategia Chicos Día de hoy Como veis ya vengo a casa Lo que voy a hacer ahora va a ser Echarme la cama Voy a echar una siesta pequeña Bueno, primero voy a comer Y después voy a echar una siesta pequeña Y... Y nada, en verdad Poco más Hoy va a ser un día aburrido Porque pensad que la semana que viene No, la siguiente tengo exámenes finales Entonces tengo que prepararlos Me pondré a editar este vídeo Que lo vais a ver dentro de 3 días Que estamos hablando ahora Pues el lunes lo veréis Así que nada, también tengo que volver a editar Bueno, así que eso Me voy a comer Voy a echarme la siesta Me pondré a editar un poco Seguramente me pongo a entrenar Haré entrenamientos para la pierna Y os enseñaré Qué es lo que estoy haciendo para recuperarla Que muchos de vosotros A lo mejor que estéis lesionados o algo Con la rodilla o cualquier cosa No tenéis mucha idea de qué hacer Bueno, yo voy a enseñar lo que voy a entrenar yo Que es muy ridículo O sea, es ridículo comparado con como entro normalmente yo Pero bueno, es para la pierna Para recuperarse y todo eso Todo eso, chicos Ya está Ya le acabo exámenes de evaluación Partido a partido Yo creo que la mentalidad es eso, ¿no? Cuando vas a hacer un curso tan complicado La mentalidad es ir semana a semana Es decir, va, pasamos estos primeros exámenes Venga, ¿qué tal han ido? Va, tal, ¿cómo podemos mejorarlo? Semana a semana Siguiente semana Siguiente semana Porque si te pones a pensar largo plazo Te mueres Te mueres Hay un millón de exámenes Así que, por favor, si vais a entrar a segundo Pensad semana a semana No seáis tontos Chicos, estamos en el coche Y vamos a ir a entrenar ahora A ver, porque ponerse el cinturón en la mano Es algo difícil Pero bueno Os cuento Como veis, a su edad que vivo puesta Los que me sigáis en Instagram Aquí es el Joveguería Sabéis de qué es Es la... De esta página con la que colaboro Y es Lifelong Trends Y está guapísimo O sea, la verdad que brutal Y ahora vamos a ir a entrenar Y vais a ver el entrenamiento que hago de pierna Es ridículo, es gracioso, no os ríais de mí Pero bueno Está super guay Vamos a poner música Vamos a motivarnos Vamos a ir al gym Y vamos a hacer lo que se pueda Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Me he olvidado despedir el vídeo, pero nada Básicamente eso, fin de la semana Vamos a ir a por último sprint Que no queda nada, vamos a hacerlo todo Vamos a dejaros la piel, todos que estéis conmigo en la recta final Hacia abajo, de ser la mayor suerte del mundo Eso es lo que nos queda Si vais a poder conseguirlo, pensad luego en el verano Que nos espera, son más de tres meses de verano Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, darle like, suscribiros Comentad que os ha parecido Nos vemos en la próxima, os vigilo Y hacer el cambio